Muy buenas a todos, Terrarian, si, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video, en esta ocasión vamos a ver todas las nuevas armas añadidas de Terraria 1.4, son bastante pocas pero muy interesantes la verdad, unas que otras son muy, muy curiosas, y bueno, no vamos a ver todas específicamente y no la veremos muy a detalle ya que no quiero que el video quede extremadamente largo, eso si, aquí arriba dejaré un enlace a la lista de reproducción de pruebas y lógicas, ahí vemos a detalle esa exactamente, muchas de las armas que vamos a ver aquí, ok, y aparte ramas enteras de armas, otra cosa también es que no vamos a ver las modificaciones ni cambios de las otras armas que ya existían en Terraria, hablaremos un poco por encima de las que sean necesarias, pero solamente hablaremos de las cosas nuevas, cosas añadidas en la 1.4, vamos a ver sección melee, pre y post hard mode, rango magia e invocador de la misma forma, así que comenzamos y bueno, antes de comenzar quiero volver a aclarar una cosa muy importante y es que yo no hago guías basándome en lo que dice la wiki, en este caso si mire la wiki para leer un poco más a detalle y dar toda la información que se pueda dar hablando, pero yo no hago edición de video, no pongo ahí estadísticas, ni digo porcentajes exactos, ni cosas varias, yo lo que hago es jugar y dependiendo de lo que me haya pasado en el juego, les comento más a detalle sobre cosas que hay en el juego, así que esa es mi forma de explicarlo, lo siento si esperabas algo más profesional, pero yo más que nada hablo a detalle de las cosas que he jugado, no de las cosas que veo, así que eso, comenzamos rápidamente con la gladius, una espada obviamente con 15 años melee, que la sueltan los hobbits en el bioma de mármol, tiene una probabilidad muy baja y esta es una espada corta, pero a diferencia esta espada hace como 3 hits, 1, 2, 3, pero golpea dos veces, a veces golpea más, a veces golpea menos, no lo sé, la verdad es una espada muy extraña, no la había usado, pero bueno, es básicamente una mejora de una espada corta, tiene 15 daños, mejor que la espada de oro tal vez, espada corta de oro y de platino, o van más o menos igual, y bueno, solamente con un click ataca de esta velocidad, así que interesante, la siguiente, la Terragrim, esta posiblemente, si no es por este video, o porque la hayas leído en la wiki, probablemente no la hayas visto nunca, la Terragrim es una copia de la Arcalis, ¿Por qué? La Arcalis ahora en Terraria 1.4, solamente aparece en Atresurvah, del modo difícil, cuando te sale el traje de Arcalis, al igual que el Jojo de Reds, el traje de Joraiso, que te sale con alas y tintes y cosas varias, en el traje de Arcalis ahora saldrá un Arcalis, así que esa arma desaparece de la lista de armas pre-hard mode. Esta Terragrim es básicamente lo mismo que un Arcalis, solamente que es de color verde y es una textura un poquito similar, la verdad, no tiene ningún cambio. Las espadas encantadas, y en este caso la Terragrim, la podemos conseguir de los altares que se encuentran en los santuarios generados en los mundos. Los santuarios siguen existiendo, solamente que son más complicados de encontrar. La espada encantada la podemos conseguir en cajas de oro y titanio, ya se hace pre y por Harmodek, si estamos en el Harmodek, bueno, pre-Harmode, podemos conseguirnos también en el mundo altares aleatorios por el mundo. Tenemos que tener la gran suerte de encontrarnos un altar y que en ese altar exista la espada y pues al momento de picarla puede salir una espada encantada o con un 2% de probabilidades la Terragrim, que es básicamente lo mismo que un Arcalis. Tiene un muy buen DPS, básicamente es una suerte que te la encuentres, tienes que explorar el mundo y bueno, eso, encontrarte el altar y que te salga la espada esta en cuestión. No diré mucho más al detalle porque claro, es la misma, ilumina, ataca muy rápido, autoswim y tiene ese alcance, es muy curiosa, ¿ok? La siguiente, un Boomerang, esas son las únicas dos espadas añadidas en Terragrim 1.4, por ciento 17 de daño. El Combat Branch, esta es una de las pocas armas que se ven cuando la tienes en tus manos. Es un Boomerang, 25 de daño melee. Esta arma la suelta la mecánica cuando muere, ¿ok? Con una probabilidad baja al igual que las demás armas y objetos que nos dan los NPCs al morir. Este Boomerang es muy curioso, tiene un alcance bastante corto a comparación de otros y hace varios hits. Atreviesa a un enemigo a lo mucho, no es su máxima distancia como podemos observar, pero a diferencia de los Boomerangs que golpean y se devuelven, este atraviesa un poquito y pues puede alcanzar a golpear a otro enemigo que esté detrás. Al mismo tiempo, aunque sea solamente un enemigo, pues este será golpeado dos veces. No está nada mal, la verdad, es una buena arma, pero bueno, es post Skeletron, así que ahí que está. El siguiente, el Shroomerang. Este Shroomerang yo no lo había visto, pero bueno, este coso aparece en cofres dorados que estén cerca del bioma de hongos en las cuevas. Muy simple. En esta cuestión, el Shroomerang es un Boomerang normal, no tiene ninguna diferencia. Al igual que un Boomerang encantado, ese nomás golpea y se devuelve, ¿ok? Si lo lanzamos y hacemos que golpea varios kits, pues está bastante bien, pero en resumen es un Boomerang bastante simple, muy, muy simple. El siguiente, The Maze, The Maze y The Flaming Maze. Estos dos seguramente los conoces más de una vez porque es un arma bastante común que aparece en los cofres de las cuevas. Y básicamente es un flagelo. Por cierto, como tema de detalle, todos los flagelos han sido modificados en Terraria 1.4. Y ahora en lugar de solamente lanzarlos y caer y volver hacia ti, ahora los flagelos puedes mantener el click para dar golpes en un área. ¿Ok? Está bastante bien, muy simple. Y podemos lanzarlo. Si está girando, podemos lanzarlo y soltar el click hacia una dirección. Cada uno tendrá un daño, un efecto o una distancia máxima. The Maze no tiene nada, 18 daño melee y es un material para modificarlo con 100 antorchas al Flaming Maze, que es lo mismo, solamente que este tiene la probabilidad de provocar fuego. Y de igual forma podemos lanzarlo y con otra espera. Detalle también importante es que los flagelos, todos, al momento de lanzarlos y presionar click en el aire, puede hacer que caiga y dañar un poco más extra. Ahí no le pega a nadie, qué casualidad. ¿Vemos? Y podemos hacerlo ahí infinitamente. Si hay enemigos que tienen mucho non-quack, pues básicamente no pasa. Y el efecto de fuego está bastante bien. El siguiente, el Storm Spear, 12 de daño. Lo conseguimos en las cuevas del desierto, en los cofres de Sandstorm o en las cajas del oasis, que podemos pescar en el desierto también. Esta es una lanza y es una de las mejores lanzas pre-armode que hay. Tiene muy poco daño, pero diferente de las demás, esta lanza un pequeño rayo que la hace un poco más larga que las demás. O sea, podemos atacar hasta esa distancia. Ok, no es la mejor, obviamente, pero es. Al mismo tiempo, la misma wiki la recomienda debido a que si el rayo ataca y la Spear golpea, provocamos doble daño. ¿Vemos? Hacemos dos hits. No es especialmente lo mejor, pero es una de las mejores lanzas que hay. Y por último, el Tragic Umbrella. Tragic Umbrella, 15 daño melee. Esta no debería incluirla ya que es básicamente otra cosa. O sea, no es como un arma en específico, pero bueno, tiene daño melee, así que la agregamos. La Tragic Umbrella la compramos al Clouter o al Ropero cuando se encuentra este en un cementerio. Funciona como una Umbrella. O sea, si me quito las alas, caeremos lentamente. Como un paraguas o un parasol o como le llamen amigos. Y pues tiene la capacidad de golpear a los enemigos como una lanza. Es extremadamente simple, es solamente... Pues no visual, sino curiosidad. Y bueno, estas son las pre-hard mode. Pasaremos a las armas melee añadidas al modo difícil. Muy bien, ahora las armas melee añadidas en Terraria 1.4 después de la muralla de carne. Empezando con el Sargent Unit Shield. Este no me lo han vendido. Lo vende en Mercader Viajero al momento de entrar al modo difícil. Y tiene 60 de daño. Es un Boomerang. Este Boomerang tiene muchas cosas muy interesantes, pero vamos a resumirlo muy rápido. Pero no que nada, obviamente es un Boomerang. Lo lanzamos y tiene cierta distancia. ¿Veneten enemigos? ¿Veneten enemigos? Qué bien. Todos hasta cierta distancia. Perfecto. O sea, me entraba infinito. Perfecto. Este Boomerang nunca sale de frente. Como podemos observar, siempre sale un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo. Nunca sale derecho. Cuando tienes más de un enemigo, este Boomerang atacará automáticamente hasta tres enemigos. Aquí no se ve. Aquí no se nota. Pero bueno. En el momento de golpear, este atacará a otros dos y volverá hacia ti. También tiene un efecto de escudo con clic derecho. Este inhibirá un poco el daño. Bueno, no sé si todo. Pero el daño que viene de frente al escudo lo inhibirá. Y no aumenta la defensa. Sí aumenta la defensa en 20 puntos. Perfectísimo. También este efecto en el momento de recibir un ataque. Debería ponernos un buffo. Que hace que el siguiente ataque melee genere 500% más de daño. Es un efecto muy raro. Y se han hecho varias pruebas con esta. Yo no he hecho ninguna porque no tengo la capacidad de hacer esas cosas. Pero básicamente puedes hacer daños críticos muy poderosos haciendo clic derecho. Está muy bien la verdad. El siguiente. Dribbler Kriber. Esta arma la conseguimos de... ¿Cómo se llama este? La anguila. La anguila del Harmode que pescamos durante la luna sangrienta. Es otro flagelo. Y pues no tiene mucha ciencia. Hace daño. Mucho daño la verdad. Podemos lanzarlo. Fum. Y este como pueden observar. Al momento de lanzarlo. Generará una bola de espinas. Que golpeará dos veces. Y desaparecerá. Está bastante bien. Solamente que... Realmente... Yo por lo menos considero que los enemigos de la luna sangrienta. Son extremadamente difíciles de matar. Como para conseguirlo. Y justamente pre-har... Post-Harmode. No lo veo. No lo veo como armas normales. La siguiente. Es la Justice Lance con 56 de daño. Que la compramos a la Zóloga en el Harmode. La Hallowed Justice Lance. 78 de daño. Que la creamos con lingotes benditos. Y la Shadow Justice Lance. Con 108 de daño. Que la conseguimos después de plantera. En la mazmorra de las calaveras gigantes. La que se suelta el nacer. La otra. La grandota. Estas armas son iguales. Y hay que mostrar un poco de detalle. Cómo funcionan. Son un poco extrañas. Las tres lanzas son... Lo que te imaginas de una justa. A una lanza. Ok. No es algo que puedes lanzar directamente. Sino. Que al momento de presionar el click. Hacia esa punta. Hacia ese lado. Esta generará la punta. Mientras la tengamos quieto. Pues estará así. Mientras damos click. Se mantendrá así. Esta punta genera daño. Por supuesto. De las tres. Solamente que el daño que genera. Es muy poco a comparación. Realmente genera daño. A todo lo que tenga de frente. Ok. Hits de 5. 10. Como mucho. Bueno. La Shadow Justice Lance. Debería hacer más daño. 60. 10. 9. 8. 18. 20. ¿Qué pasa? Estas armas. Ah bueno. De nuevo. Estas armas. A diferencia. De otro tipo de lanzas. Y al igual que las lanzas. Utilizadas en las justas. En medievales. Necesitas tener velocidad de movimiento. Para causar daño. Estas. Se ven afectadas. Se ven afectadas por. Por. Daches. Como el solar. El. Tabi. El. El. Esco de Cazulu. Bloque de asfalto. Obviamente. Pociones de daño. Y todo el show. Pero básicamente. El objetivo. Es dar un golpe. A una velocidad constante. Apuntamos. Y vamos. Pum. 200. Son. Armas. De un solo hit. Puede. Puede venir muy bien. Para hordas. Si tienes mucha defensa. Puedes ir corriendo. En la dirección. Y pues. Atacar. Ok. Una vez que apuntas. No puedes girar la espada. Así que eso. Pero se nota que al momento de. Ir en dirección. Pues salen las chispitas. Que es la que genera el daño. En reversa si funciona. Pero no salen las chispas. Y bueno. Son muy curiosas. Estas tres lances. Ok. La verdad. Que yo no las voy a usar jamás. Pero bueno. Están curiosas. La siguiente. La Starlight. De vuelta. Acerca de mí. La Starlight. Es un arma que conseguimos. De la Emperatriz de la Luz. Esta arma. Comparación. De la Arcalis. No es una espada. Tal cual. Esta lanzará púas. O espinas. O agujas. En una dirección. Y esas son las que causan el daño. A una velocidad extremadamente rápida. Con un DPS de 3000. Sin modificaciones. 70 de daño melee. Y hace un 3000 de DPS. Claramente hay otros 2 minions ahí. Pero. Está bastante bien. 1500 por una espadita normal. Problemas. Claro. No tiene tanta distancia. Pero vamos. Está bastante bien. Es un daño muy bruto. Y muy muy bruto. Ok. Está bastante bien la verdad. Es una espada muy curiosa. Y para terminar. La última espada. La Zenith. Que por cierto. De esta espada. Ya hice un video. Lo detrás en la lista de reproducción. Que te aparecerá aquí arriba. Ya lo mencioné. La Zenith es la espada final. Añadirante real 1.4. 190 de daño. Y. Realmente. No es una espada. Jódete. Pero no es una espada. Es un arma considerada. Otros. La Zenith. Una espada. Que se ha convertido. En el ítem más complejo. De construir. O elaborar. En la misma. No estaba pensando en que palabra era. Pero si. Construir. Elaborar. Esta espada. Necesitas 14 ítems. Para crearla. Convirtiéndose en la más difícil ahora. Después del cell phone. Y del escudo ang. Que son 13 y 12 ítems. Y bueno. La espada en cuestión. Lanza ondas de ataque. En dirección. Con diferentes texturas. De las espadas. Que has utilizado. Para. Gol. Para crearla. Quiero decir. Esta espada. Siempre hace el mismo daño. Sin importar que espada se vea. Y. Es automática. Si los enemigos. Están a 24 bloques de distancia. Por ejemplo. Vemos. Atacado automáticamente. Siendo que estoy apuntando hacia este lado. Curiosidades. Que he encontrado. De la misma espada. Es claro. El daño que generas. Es muy bueno. Pero todas las espadas. Salen. Y vuelven. Hacia atrás de ti. Por esa razón. Puedes generar mucho más daño. Si atacas hacia el lado contrario. Y pegas con la punta. Solamente aquí. Le genero 8000. 9000 DPS. Y si le pego con la misma espada. Pero solamente a un Dummy. 3000. 4000. Es más pegando a todos. Ahí si le pego a todos. 12000. Pero si le pego así. Básicamente genera más daño. Con la parte de atrás. Y bueno. Son todas las armas melee. Que añadieron en Terreno 1.4. Vamos a pasar las armas a rango. Muy bien amigos. Ahora veremos las armas a rango. Añadidas a esta nueva versión. Comenzando con. La Quad Barrel Shotgun. La metralleta. Quiero decir siempre. La escopeta cuádruple. Esta la conseguimos. Comprándosele al mercader de armas. Cuando este vive en un cementerio. Por 35 de euros. Si mal no recuerdo. Esta metralleta. 24 de daño a rango. Dispara balas normales. O modificadas. Según tus balas. Y. Dispara 4 balas. En una dirección. El problema es que esta dirección. Siempre es. Es muy mala. Ok. Es una pistola. Que tiene buen daño. Pero es que su. Dirección al atacar. Es malísima. Ok. Y bueno. El resumen de esta historia. Es que esta pistola. Es una de las que tienen. Más daño pre-armo. De 24 de daño. Más o mejoras. Quien sabe cuánto. Y. Es buena para enemigos grandes. No para. Hordas. Ni enemigos pequeños. Porque vamos. No es muy buena. Muy precisa. Precisamente. Y bueno. Vamos a ver todas las armas. Que son añadidas. Porque no hay muchas. El siguiente. El rainbow. Rain. No. Blood rainbow. Lo conseguimos. De una sangrienta. Pre-armo. De matando al zombie mermaid. O al wandering ape fish. Ok. Son enemigos que puedes pescar. En cualquier parte. Pero que hagan una sangrienta. Este arco. Lo suelta en uno de ellos. 14 de daño. Y siempre. Dejará caer. Entre uno. Y tres. Gotas de sangre. Al momento de atacar. En una dirección. Ok. No importa. Que tipo de flechas use. Siempre van a caer estas. O sea. No se modifican las flechas. Y. Es todo lo que hace realmente. Puede ser muy buena. Para enemigos grandes. De vuelta. Aunque en este punto. Realmente. No estoy seguro. Quien hace la luna sangra tan rápido. Ok. Pero bueno. Está bastante bien. Es un arco interesante. Para la molina de carne. Puede que sea interesantemente. Buena. Quien sabe. La verdad. Los siguientes dos. No son armas en específico. Pero bueno. Vamos a añadirlos. Porque están en daño. Y están aquí. El labiosito de papel blanco. Y el labiosito de papel. Lo conseguimos. A reventar los globos. De los slimes. Con globo. De la. Vamos. El viento. Del viento. Del viento. Básicamente. Y son básicamente juguetes. Pero hacen un poquito de daño. Los podemos lanzar en una dirección. Si hay viento. Irán en esa dirección. Y. Pues nada. Van haciendo sus giros. Y cosas varias. Ven aquí. Aquí. Para este lado. Se va para aquel lado. Ay. Me equivoqué. Y bueno. Al chocar con alguna cosa. Pues se caen. Y pues generan un poquito de daño. Es una tontería. Pero bueno. El siguiente. Entrados al hard mode. Y después de derrotar a una. Uno de los jefes mecánicos. El mercader viajero. Nos puede traer. El super star shooter. 70 de daño. A rango. Y esta es una mejora. Del cañón de estrellas. Para estrellas. Obviamente. Esta arma es. Muy buena. Y tiene un daño. Espectacular. Ya que a diferencia. Del cañón de estrellas. Que al igual que el otro. Dispara estrellas. Y atraviesa enemigos. Esta. Al momento de golpear a uno. Con una estrella. Este aparecerá. Otro hit. Que le causará daño. Vemos. Que le golpea con una estrella. Y aparte. Aparecen saldines. Que golpea. Claramente. Con un enemigo. Con muchas secciones. Pues lo crujes. Es automática. Y tiene un tipi. Es bastante interesante. Problemas. Es que tienes que vencer. Un jefe mecánico. Y es totalmente aleatorio. Que el compañero. Este mercader viajero. Te la traiga. Ok. Así que. Si no te la trae nunca. Es probable. Y te la puede traer. También el primer día. Quien sabe. El siguiente. Eventide. Eventide. De esta arma. Ya hice un video. En el video de guía. Para la emperatriz de la luz. Donde vimos. También todos sus ítems. Así que. Ahí estará. El eventide. Es un arco. A rango. Obviamente. 50 de daño. Y. Este lo que hace. Es disparar 5 flechas. Con una que tengas. Y transformará. Las flechas normales. En una estela de luz. Está muy bien. El daño es muy bueno. Atraviesan todos los enemigos. Hasta que llegan a su punto máximo. No son infinitos. Ok. Tienen una distancia máxima. No digas cosas que no sabes. Yo quería recordar. Que si era una distancia máxima. No sé que arma. Es la que tiene una distancia máxima. Que son iguales a estas. O la guitarra. No me acuerdo. Pero bueno. Las flechas que estés utilizando. No se van a modificar a estas. O sea. Se puede estirar flechas de Ichor. Y saldrán flechas de Ichor. A diferencia. Está bastante bien. Y tiene un daño. Bastante considerable. Pero. Hay que matar a la emperatriz de la luz. ¿Para qué? Para el golem. Para el duque. Puede ser. La verdad. Con mejoras a rango. Puede que sea muy bueno. La verdad. Y por último. El Celebration MK2. Nuevamente. También hice un video específico. Sobre esta arma. Pero bueno. Esta arma. La suelta. ¿Quién es? Ahí me va a decir. Perdóneme. Esta arma. Dejada caer por Moon Lord. Ahora. A diferencia del Celebration Normal. Que por cierto. El Celebration Normal. Lo vende. La Party Girl. La chica fiestera. Supongo que después de Moon Lord. Porque sigue siendo un arma de Endgame. Este objeto. En cuestión. 40 de daño. Es. Un lanzacohete. Necesitamos. Rockets. Para poder disparar. Y lanzará 7 tipos de colores diferentes. Cada una de estas balas. Hace un efecto diferente. Como perseguir. Penetrar. Golpear en área. Hacer cosas varias. Y nada. Lo dejaré en base a detalle. En el video. Que están. En la lista de reproducción. De pruebas y lógicas. Estas son todas las armas a rango. No incluí nuevas municiones. Porque no entiendo todavía. Como funcionan. Creo que son iguales. Y poco más. Pasemos a las armas mágicas. Muy bien. Nuevamente vamos a ver. Todas las armas mágicas. Al mismo tiempo. Debido que son bastante pocas. Así que venga. Primero que nada. Tenemos el Thunder Saber. Esta arma la conseguimos. En el desierto subterráneo. Los cofres que están por ahí. Y no tiene mucha ciencia. Es una brita mágica. Que dispara en línea recta. Haciendo arcos. Pero bueno. No tiene nada. Esta si llega a cierto punto. No es infinita. Ven que no me estaba equivocando. Joder mal. Esta arma es como. Una mejora. De las varitas de gemas. Que existen. Ya que. Esta es automática. Y gasta bastante poco mana. 5 por uso. No tiene más. Es todo. Debería electrocutar. Yo creo. Pero bueno. Por Thunder Saber. Pero bueno. Cada quien sus cosas. El siguiente. Grey Zappinator. Es una de las armas. Más random. Que he visto en mi vida. Leería la wiki. Y lo hice en el video. Que grabé antes de este. Pero no se escuchaba bien. Es un arma muy rara. La vende el mercader viajero. En cualquier momento. Pre-hard mode. Esta arma. No es automática. Es una pistola. Con 42 de daño. Mágico. Está bastante bien. Creo que después de Skeletron. Pero creo. No lo vale bastante. Esta pistola. Al momento de golpear. A un enemigo. Con el láser. Que dispara. Generará efecto random. El mismo. El mismo. Arma. Iba a decir. No. Espera un momentito. Voy a ver la wiki. Si si. Aquí está la wiki. Con la zona. Tenía abierta. La pistola en cuestión. Dice. El proyectil. Al momento de golpear a cualquiera. Puede provocar uno de los siguientes efectos. Atentos. Puede atravesar enemigos. Cambiar la aceleración. Dramáticamente. O quedarse quieta completamente. Teletransportarse a su localización. Siempre que esté un enemigo. Para poder golpearlo. Cambiar la orientación. Que no es la dirección. O sea. Girar hacia arriba. Hacia abajo. Crear otro láser. Incrementar su notebook. Infinitamente. Causar daño. De 5 a 10 veces más. Y. Atravesar bloques. Si es necesario. Son efectos random. O sea. Que pueden ocurrir. O pueden no ocurrir. Por ejemplo. No es automática. Pero vean las cosas que hace. What the fuck. Es un arma muy rara. O sea. Golpea. Si atraviesan bloques. Algunas van bien rápido. Otras generan estas balas. Que estaban quietas. Unas se quedan paradas. Directamente. Vean, vean, vean. Es una cosa muy random. Es muy curiosa. Y bueno. Te la dejo a tu gusto. Papu. Para que la pruebes. Y me digas tú que tal. El siguiente. Ya en el hard mode. El blood thorn. Lo conseguimos. De una sangrienta. De la anguila. Creo. O este ya era del. No. Este ya es del tiburón de hemoglobina. Ok. El blood thorn. Lo que hace. Un arma mágica. 29 de daño. Y 20 de uso de mana. Madre dios. Es que cara. Es generar espinas. De sangre. Siempre colocadas en una pared o bloque. Para golpear a los enemigos que venga de frente. O sea. No falla. Es automática. Tiene una área muy corta. Pero momento de atacar. Generar espinas en la dirección. Cuando hay enemigos. Pues atacar a los enemigos. El daño es muy bueno. Pero. Se considera una arma. Justamente. Post. En plantera. Post. Mule de carne. Y no creo que matar al tiburón de hemoglobina. Sea tan fácil para conseguirte esto. Está bien. Pero. Es un arma muy extraño. Ok. Y aparte gasta mucho mana. Y ataca súper rápido. O sea. Eso sí. Cada ataque genera cuatro. Está muy bien. Está curiosa. Ahora bien. Después de la moneda de carne. El mercader viajero. Nos puede vender el Oran Sapinator. Que es igual que el Grey Sapinator. Solamente que tiene 100 de daño. Y pues eso. Esta arma hace lo mismo que la anterior. Que tiene una bin de rando. Atraviesa. Hace mucho daño. A veces no hace nada. Es una cosa muy rara. Vean. Que cosa más rara. Único problema es que no es automática. Por cierto. La Grey Sapinator. Y esta no sé. Si tiene la armadura de meteorito. No gasta mana. Es una cosa muy rupísima. El siguiente. El Night Glow. Y el Stellar Tunnel. También los vemos. En la guía de la Emperatriz de la Luz. Así que si quieres ver más detalles. Ve ahí. El Night Glow. Es un arma mágica. Que gasta 4 de mana. No 26 de mana. Y. Tiene 50 de daño mágico. Esta genera siempre 4 chispas. De colores que se quedarán cerca de ti. Si hay un enemigo cerca. Lo perseguirán. Y golpearán. Curiosidad es que estas chispas. No solamente golpean. Ni desaparecen. Sino que tienen como un efecto de atravesar. Muy raro. Que hace que golpee. Básicamente. Una, dos o tres veces. A lo mucho. Es una arma muy buena. Y es muy rara. Ok. Es muy rara por. Vemos. Porque atraviesa. No solamente es porque. Son como los ataques de la Emperatriz de la Luz. Pero con una sola ronda. Podemos notar a quien sea. Y. Por último. El Stellar Tunnel. Esta arma también la suelta a la Emperatriz de la Luz. Otra arma mágica. Y. Una de las pocas que es un instrumento. Arma. Ok. O. La única realmente. 75 de daño. 12 de uso de mana. Y esta. Es una. Guitarra. Que es un arma mágica. Que dispara estrellas hacia el punto designado. Generando notas. Tiene 7 notas de. Música. Desde muy cerca. Hasta muy lejos. Se mueven en una dirección. Así un poco random. Pero siempre van hacia ese punto. Y tienen limitación. No son infinitas. Vemos. Estas atacarán automáticamente los enemigos que tenga cerca. Vemos. Y. Atravesa bloques. Es muy buena la verdad. Y. Como repito. Es una de las pocas armas. O unos pocos instrumentos. Instrumentos de terraria. Porque hay varias guitarras. Y baterías. Y cosas varias. Que vendría siendo. Un. Arma. Y bueno. Pasaremos a ver las armas invocadores. Y terminaríamos este video. Muy bien chicos. Para terminar. Ya veríamos los últimos invocadores añadidos en esta versión. Ya hice una serie. Una guía. Una serie. Hablando. O jugando con los invocadores. Y. Están bastante bien la gran mayoría. Algunos los probamos. Otros no los alcanzamos a ver. Pero básicamente todos son muy buenos. Ok. Los añadidos. Y. A comparación de los nuevos. De los anteriores. Quiero decir. Pues. Algunos. Si que están muy bien. Comenzando con el Finch Staff. Un arma invocador que conseguimos. De los árboles gigantes. En los cofres que están arriba. Creo que abajo también. Pero bueno. Y. Cuando generamos un personaje en. Journey. Siempre tendrá uno de estos. Voy a dejar de decir. Y. Porque me acabo de dar cuenta que lo repito mucho. El Finch Staff. 7 de daño. Y 10 de uso de maná. Todos tienen 10 de uso de maná. Realmente. O sea. No. No tiene ciencia. Genera un pequeño pajarito. Que se considera básicamente. El invocador más kawaii. De todo el juego. Pero. No tiene un buen daño. Y. Tiene una inteligencia artificial. Para atacar. Muy mala. No es la mejor. Y bueno. Se considera básicamente. El primer invocador. Ok. Ya pasó. Slime Staff. Que es casi. Inconseguible. El jodido. A ser un invocador extra. El siguiente. El Vampire Frong Staff. Lo conseguimos. De una sangrienta. De los enemigos. Que es el Zombie Mermaid. Y el Wandering Egg Fish. Este. Los únicos que aparecen. Prejarmode. Este invoca una rana sanguinaria. Una rana vampiro. La considero. Muy buena. A comparación. De ningún otro invocador. Prejarmode. Para la muralla. Para la muralla amigos. Para la muralla. La mayoría de los invocadores. Tienen la. Inteligencia artificial. De atacar. A distancia. Y. Si no. Está cerca. Se volverán hacia ti. Para volver a tomar. Una. Una rutina de ataque. Este no. Este puedes atacar. Directamente. Y. Irte. Para. Que este ataque. Infinitamente. Tiene un daño. No tan bueno. La verdad. Pero bueno. Con sus mejoras. Llegas a tener. Como 30 de daño. Y con 6 invocaciones. Pues. La muralla de carne. Sufre bastante. Ataca a melee. Curiosamente. Y es muy. Muy bonita. La verdad. Es muy curiosita. Recomendaciones. 100% para la muralla de carne. Ok. Haz una buena plataforma. Y próbalo. El siguiente. Ya entrados al hard mode. El blade staff. Lo conseguimos. De las espadas encantadas. Que aparecen. En el hollow. Con una probabilidad. Muy baja. Y aparte. De que aparecen. Muy pocas espadas. Es complicado. De conseguir. La verdad. Pero bueno. Es un invocador. Muy curioso. Invocar a este cuchillito. Que se mantiene arriba. De nuestra cabeza. Con 6 de daño. Nada más. Pero. Este compañero. Ignora 25 puntos. De armadura. De los enemigos. Y creo que 20. De los bosses. Algo así. Lo curioso. Es que esta arma. Casi siempre hace el mismo daño. 6. Y lo puedes aumentar. Por supuesto. Con temas de invocaciones. Hasta 20. Creo. Aparte. Que si tienes. Echor. Que aparte. Quita defensa. O cosas como los dientes de tiburón. Que atraviesan más la armadura. Pues. Hace bastante daño. La verdad. No es una arma especialmente buena. Por el daño que tiene. Aparte. Que su inteligencia artificial. Es sin duda. Las mejores que hay. En todo. Derraria. Porque ataca muy rápido. Y muy fijo. O sea. No se. Traba yendo. Y viniendo por otras cosas. No es infinito. Por supuesto. Si atacamos. Y nos alejamos. Se viene hacia nosotros. Pero está muy bien. Para enemigos. Que requieran. Daño rápido. No fuerte. Sino rápido. Está muy. Muy bien. El siguiente. El. Sanguinar Staff. Lo conseguimos. De. El. Draen. Draen. Tilus. Draen. Atilus. Lo conseguimos. Obviamente. En el Harmo. De pescando. En una sangrienta. Traece el mini jefe. Que es un autigo de sangre. Es muy complicado. De conseguir. La verdad. Pero bueno. Sanguinar Staff. Con 35 de daño. Crea. A este. Vampiro. Murciélago. Tilus. La intercerte especial. Muy buena. También. Se mantienen alrededor de ti. Y atacan a los enemigos. Muy rápido. Curiosidad. Es que tiene que ir. Y volver. Se dan cuenta. Va. Y vuelve. Va. Y vuelve. Va. Y vuelve. Va. Y vuelve. Pero cuando son muchos. Son muy rápidos. Y está bastante bien. La verdad. Nada más que como repito. Es una más muy complicada. De conseguir en general. El siguiente. El Desert Tiger Staff. Detalles rápidos. Es que de este. Este. Y este. Ya tengo video. Pruebas ilógicas. Hablando muy específicamente. El Desert Tiger Staff. Es un invocador. Que podemos conseguirnos. En los cofres de. Bueno. En el cofre. Del desierto. Que se encuentra en la mazmorra. Es posplantera. Si o si. No puedes conseguirlo antes. Y este genera. A este tigre blanco. Ataca a melee. Obviamente. Voy con invocador. Obviamente. Pero ataca. Cuerpo a cuerpo. No dispara nada. Y. No puedes tener. Más de uno. Para poder tener. Un invocador extra. No. Un extra. Este invocador. Lo que funciona. Es que si le damos. Más clics. O más invocaciones. Subirá de nivel. Cada tres. Ok. Al tercero sube de nivel. Al sexto sube de nivel. Y al noveno. Sube al último nivel. Que vendría siendo. El. El tigre adulto. Con. Gemas. Este ya tendría. Un daño superior a este. Pero. Yo. Realmente. No lo considero tan bueno. Por el hecho de que tienes que gastar. Muchos invocadores. Para uno solo que hace daño. Y en invocadores. Yo creo que siempre. Es mejor tener más invocadores. Que daño. Este detalle. A tener en cuenta. Pero bueno. Hablamos más detalle en el video. El siguiente. Y. Casi por último. La terra prisma. Nuevamente. Un arma que conseguimos. De una manera complicada. Derrotando a la emperatriz. De la luz de día. Esta compañera. Que nos hará insta kill. Pero si la derrotamos. Sentará siempre la terra prisma. Un arma. Que es una espada. Se mantiene en nuestras espaldas. Y atacará. Igualmente a melee. Pues no dispara nada. Como repito. Con 90 de daño. Y 10 de uso de mana. Es una de las mejores armas. De invocador. Incluso. Se compara. O puede ser que supere al dragón de Stardust. Por su inteligencia artificial. Que es más rápida. Y bueno. También. Por el hecho de que el dragón de Stardust. Si le pones 11 invocadores. Haga mucho daño. Pero si son 11 espadas. Haces mucho más daño. Por DPS. Y por último. Los látigos. Nuevamente. Tengo un video. Muy específicamente. Sobre los látigos. Viendo más a detalle. Y probando un poco de cosas. Les repito. Aquí arriba. Aparecerá un globito. En el cual tendrás. Una lista de reproducción. Que se llama. Pruebas y lógicas. Y vemos todo a detalle. De muchas cosas de la herraria. Así que puedes ir a verlo ahí. Pero bueno. En resumen. Hay varios tipos de látigos. Uno los conseguimos. Otros los creamos. Invocadores. Estas atacan a cuerpo a cuerpo. Y sirven para generar tags. O para. Hacer que los invocadores. Atacan específicamente. A esos enemigos. Si lo quitamos. Los invocadores de la mano. Perdemos el focus. Si tenemos un invocador. La mandamos clic derecho. Estos atacarán. Al enemigo que hemos marcado. Pero los látigos. Si ven para. Aparte de golpear un poco. Defendernos. Y generar tags. Por ejemplo. Fuego. Veneno. Explosiones. O críticos. Que es algo muy interesante. Que como repito. Está en la lista de reproducción. Y esas han sido. Todas las armas. Nuevas. Añadidas. En terraria. 1.4. Lo siento. Por no ser tan específico. Por enrollarme tanto. Y que el video. Sea un bla 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 bla. Pero así funcionó yo. Lo siento a todos. Pero bueno. Gracias a todos por ver. Espero que les haya gustado. Que nos hayamos divertido. Un ratillo. Y poco más. Recuerda dejar un like. Y un comentario. Y nos vemos. Hasta la siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.